hola amigos espero que se encuentren de maravilla el día de hoy estaremos hablando sobre otro increíble hecho del trasfondo de warhammer 40.000 un acuerdo que de no haberse llevado a cabo quizá no habría permitido la existencia del imperio de la humanidad recuerden que esto es el rincón de marco y yo soy marco en la narración comencemos entonces con esta interesante pieza de trasfondo el tratado de marte o el acuerdo de marte también conocido por algunos sectores como el tratado del monte olimpo es el nombre formal dado al nacimiento de los acuerdos para la coexistencia entre el imperio del hombre y el mecánicus este acuerdo fue iniciado para prevenir una desastrosa y costosa guerra entre el imperio del hombre que fue forjado en tierra durante las guerras de unificación y el imperio tecnológico que había evolucionado en el planeta rojo durante la era de los conflictos en el acuerdo el emperador propuso un generoso compromiso que iba a cimentar la alianza y colaboración de ambos planetas para los próximos 10 milenios el tratado buscaba dar autonomía política al mecánicum de marte y sus mundos forja desperdigados por toda la galaxia así como una excepción para el culto del mecánicus y continuar predicando su fe el imperio además suministró seis casas navegantes y astrópatas al mecánicum para que pudieran reencontrar sus mundos forja y seguir con su misión de la búsqueda de conocimientos por toda la galaxia a cambio el mecánicum supliría al imperio del hombre con armas naves materiales y técnicos requeridos para iniciar la gran cruzada del emperador en pro de reunir todos los humanos que se habían instalado por la galaxia amén de erradicar a especies alienígenas para simbolizar la alianza creada entre terra y marte y remarcar el nacimiento de un nuevo imperio el emperador cambió su heráldica personal el raptor imperialis al áquila imperialis un águila de dos cabezas que representaba los intereses de ambos mundos ahora ahondemos un poco más sobre la historia para saber más sobre esta increíble pieza del trasfondo de warhammer 40.000 en tiempos pasados durante la edad oscura de la tecnología tanto terra como marte mantuvieron por separado imperios interestelares y colaboraron pacíficamente para el beneficio de toda la humanidad y aunque las relaciones entre ambos bandos eran casi perfectas el inicio de la era de los conflictos terminó por fisurar esta amistad mientras terra descendía al tecno barbarismo mientras tanto en marte la situación se volvió más calamitosa pues la terraformación del planeta rojo aún no estaba completada a causa de la falta de mantenimiento de la infraestructura del planeta durante los conflictos que atormentaron a marte en este periodo los escudos de radiación atmosférica y los generadores de oxígeno fueron desintegrados permitiendo que la radiación ultravioleta destruyera el frágil ecosistema marciano y obliterando la poca vegetación genéticamente modificada que había tomado milenios en cultivarse además otras toxinas que se colaron en el ambiente gracias a las complejas macro industrias el planeta terminó por convertirse en una vez más un basurero rojo y tóxico en aquel entonces plagas causadas por los altos niveles de radiación asesinaron a la gran mayoría de la población y muchos de sus sobrevivientes se convirtieron en mutantes caníbales encarando esta dura realidad una nueva idea comenzó a esparcirse por todos los sobrevivientes de martes encarando esta dura realidad una nueva idea comenzó a esparcirse por todos los sobrevivientes de marte una religión para preservar el conocimiento técnico requerido para continuar viviendo el culto del mecánicus dedicado al dios máquina los devotos de esta fe llamados los tecno sacerdotes buscaron antigua tecnología enterrada en las arenas del planeta rojo necesaria para restaurar los escudos generadores atmosféricos y armas para defenderse contra los mutantes radioactivos los autómatas y la inteligencia artificial el culto demandó absoluta devoción pues a través de esta se podría recuperar lo necesario para salvar el planeta para los marcianos era fácil sólo habría refugio para los tecno sacerdotes los demás eran irrelevantes y así mientras jefes militares luchaban por el control de terra los tecno sacerdotes construyeron marte desde las ruinas y los primeros templos y asentamientos en honor al dios máquina fueron levantados cuando ya se habían reconstruido como una potencia comenzaron a lanzar exploraciones por toda la galaxia sin la ayuda de los navegantes y aunque muchas se perdieron otras llegaron a sus destinos y comenzaron los primeros mundos forjas cuando el emperador terminó de unir terra se hizo consciente de la existencia del culto mecánico en marte sabía que liberar una guerra contra marte y hacer que doblar a la rodilla sería una tarea larga y sin sentido y por tanto emprendió un viaje a marte en paz e hizo el primer contacto con las personas del culto máquina en la cumbre del monte olimpo la más grande montaña de todo el planeta rojo haciendo uso de toda su magnificencia y de sus habilidades psíquicas pronto los tecno sacerdotes pensaron que el emperador era el omnisaya la encarnación del dios máquina el emperador pronto obtuvo una audiencia con el fabricador general y habló de los legendarios tiempos de la edad de tecnología el emperador pronto obtuvo una audiencia con el fabricador general y habló de los legendarios tiempos de la edad de la tecnología cuando terra y marte trabajaban juntos para formar el núcleo de una federación humana interestelar y les dijo además que planeaba construir una nueva época dorada para la humanidad para este fin el emperador invitó a los marcianos a unirse a esta nueva época ofreciendo una generosa alianza aunque respaldada por la escondida amenaza de que si no se unían liberaría a sus huestes de guerreros genéticamente modificados por toda la superficie de marte para destruirlos la propuesta imperial otorgaba autonomía política al mecánico de marte y a sus mundos forja desperdigados por toda la galaxia los habitantes de marte sabiendo que ganarían mucho más uniéndose al emperador que rechazando su oferta acordaron los términos de la alianza aunque no sin antes haber unas sangrientas revueltas dentro del planeta rojo una de las cosas que le pidió el mecánico al emperador fue presentarse ante las masas como el omnisaya ya que la religión estaba demasiado arraigada ya en la mente de los marcianos y los tecno sacerdotes un acuerdo que el emperador tuvo que aceptar con cierta renuencia el emperador sabía que esto era una contradicción a la verdad imperial aunque entendió posteriormente que ser presentado como el avatar de un dios era aceptable para asegurar la colaboración del planeta por otro lado el emperador también tenía sus propias exigencias muy consciente de la triste historia de los hombres de hierro las falsas mentes que gobernaron la superficie de marte al principio de la era de los conflictos él prohibió al mecánico buscar el conocimiento de este tipo sobre todo en aquellos que estudiaban la inteligencia artificial además el emperador censuró por completo el conocimiento de tecnologías que podían combinarse con el caos y aquellos que lo hicieran serían irremediablemente ejecutados muchas de estas tecnologías existían ya en marte por lo que el emperador ordenó al fabricador general a sellar todos estos dispositivos en un lugar llamado el baúl de Moravec y aunque el mecánico se aceptó esto a regañadientes siguieron la misión de buscar el conocimiento ya en el milenio 41 el mecánico que ahora es conocido como el adeptus mecánicus está dentro de las más autónomas entidades dentro del imperio libres de hecho de la mirada obsesiva y paranoica de la inquisición y del ministor ya que aún se recuerda el tratado de marte que llevó a cabo el emperador ya para finalizar cuéntame qué opinas sobre el tratado de marte para mí fue una de las mejores jugadas del emperador de la humanidad aunque esto no se muestra una vez más que de haber tenido la oportunidad habría atacado marte algo bastante típico en las mentalidades de los conquistadores como siempre esto es el rincón de marco yo soy marco y espero que esta narración y video les haya gustado no olviden compartirlo con sus amigos suscribirse comentar y sobre todo darle like ah y activen la campanita para que estén pendientes de las nuevas actualizaciones del canal nos vemos en la próxima ocasión y hasta la próxima chao no olviden suscribirse